Hola, ¿qué tal? Soy David Moulet, productor de podcast y os voy a enseñar unos consejos para empezar a grabar vuestros podcasts en casa. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para grabar un podcast en casa es muy importante controlar el ambiente. Lo más probable es que no dispongas de una sala o cabina de grabación, pero con estos pequeños consejos que te voy a dar, vamos a empezar a preparar nuestro home studio y empezar a grabar nuestros podcasts. En primer lugar, lo que tienes que tener en cuenta es que las habitaciones deben de ser pequeñas, con techos bajos y que estén lo más amuebladas posibles. Sí, libros, muebles, objetos, todos los objetos que puedas tener dentro de la habitación que vas a utilizar para grabar tus podcasts son importantes porque amortiguarán el sonido y el sonido es muy importante, la insonorización que tengas en tu sala. Se pueden comprar paneles de insonorización, incluso se pueden hacer con cajas de huevos. Yo lo que te recomiendo es que, además de todo esto, no grabes al lado de una ventana. Grabar al lado de una ventana puede ser bastante peligroso a la hora de grabar tus podcasts porque se pueden colar conversaciones, ruidos de la calle, etc. Así que es muy, pero que muy importante que no se grabe de esa manera. También os recomiendo que os hagáis con un equipo de grabación básico. Para empezar, los principiantes tenemos que ir conociendo poco a poco los elementos, los materiales que nos van a ayudar para crear nuestro podcast. En primer lugar, contar con una mesa de mezcla siempre es bastante interesante, muy importante también. Pero también podéis grabar vuestros podcasts con un micrófono USB, por ejemplo. No os van a dar la misma calidad de sonido que micrófonos más profesionales, pero os pueden servir para empezar a grabar vuestros podcasts. Si vais a haceros con un micrófono, tenéis que tener en cuenta que tenéis dos opciones. Tenéis micrófonos dinámicos y micrófonos por condensador. Es muy importante, si hablábamos antes de la insonorización, que si vais a grabar con un micrófono por condensador, vais a recibir más sonido externo. Suelen tener mejor calidad que los micrófonos dinámicos, pero es cierto que captan más sonido externo, por lo tanto la insonorización va a ser más importante en este caso. Si por el contrario optáis por grabar con un micrófono dinámico, vais a tener una calidad de sonido aceptable, que también os va a permitir realizar programas en directo, pero es cierto que en muchas ocasiones no os va a dar tanta calidad quizás como puede dar un micro de condensador. Pero también os va a servir para realizar programas fuera de casa. Si de repente queréis hacer un programa con público, por ejemplo, la robustez que os va a dar los micrófonos dinámicos van a ser mucho más altos que los de condensador. Una vez que ya tenemos preparados nuestros materiales, vamos a empezar a grabar. Y una cosa necesaria para grabar, evidentemente, es un programa de grabación. Vamos a conectar nuestra mesa de mezclas o nuestro micrófono USB y vamos a configurarlo dentro del programa de grabación. Hay distintos programas de grabación. Yo, por ejemplo, suelo utilizar Adobe Audition, que luego además a posteriori me va a servir también para la edición del podcast. Pero también hay programas de edición gratuitos como Audacity que os pueden servir para empezar a dar vuestros primeros pasos. Una vez que ya hemos grabado nuestra voz, que hemos grabado nuestro podcast, ha llegado el momento de editarlo. Tenemos los mismos programas que hemos mencionado anteriormente, como Adobe Audition o Audacity, pueden ayudarnos a corregir cualquier tipo de fallo que hayamos tenido durante la grabación de nuestro podcast. Limpiar esos sonidos que se nos puedan haber colado, una respiración fuerte, una salpicadura, incluso de saliva, que en algunas ocasiones hasta se graba. Y hasta aquí estos pequeños consejos prácticos sobre podcasting. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis seguir a Domestika en redes sociales y si queréis saber más cosas sobre podcast, podéis apuntaros a mi curso online de Domestika.